Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal y hoy os traigo una partida, os voy a enseñar una partida que la verdad es que está muy top con Caramelo y luego se mete en arco, aparte de que hablamos de cosas muy interesantes que podrían meter en el juego y la verdad es que también Caramelo, llevamos tiempo sin jugar, llevo tiempo sin grabar con él y bueno yo que sé que se, se extrañaba Caramelo ya por aquí, pues eso, lo tenemos ya por aquí, lo tenemos ya por aquí, lo tenemos ya por aquí, por el canal, así que si queréis tener más vídeos de Caramelo con Caramelo y con arco también en el canal, solamente tenéis que apoyarlo con un fuerte me gusta, con una buena suscripción, que es impresionante el apoyo que me estáis dando en los últimos vídeos, se agradece de corazón, muchas gracias y nada, yo con esto me despido, estoy grabando esto por la mañana que hoy no voy a estar, hoy tengo que dejarme los vídeos preparados porque hoy, como dije, iba a estar con la familia un poquito más de descanso, pero tenéis tres vídeos, así que estaros atentos al canal, activad la campanita, para que os notifique de esos tres vídeos y de los próximos vídeos que vaya subiendo al canal, así que nada, un placer disfrutar del vídeo y nos vemos en el próximo, adiós. 5 segundos Venga, va, como diría el gran pavlete, en el momento, se hubiera en cualquier juego. Venga, la Maru, tú con el gorro de vaquera. Va a pegarle, ¿no? El pavo este, sí. Vale, la Maru va a meterse por la ventana trasera de losadores. Lo he dicho, 10 dígitas, gente, 10 dígitas sin tocar el R6. Tenemos una duda. Está dentro, pavo, ¿eh? Ví que el fútbol social. Está dentro, pavo, lo ha dejado que se... Es decir, hay gente dentro, pavo, ¿no? Eh, sí, ¿cómo se ponía esto? Aquí. Aquí el pavo, ¿no? No, no se ponen ahí, principio. Está dentro. Con eso, en batón. Oye, marxito. ¿Ves? Aquí el pavo, ¿verdad? Eh, hay un pavo, pavo, pavo. Ya, ya, ya. Trofeo ves a alguien. Eh, está metido el pavo nuestro. ¿En serio? No me ha cargado a nadie como si me hablas de ti. ¿Has a uno? ¡Uh, shit! ¡Qué hostia, la ha pegado tú! Qué escopetazo la ha metido, ¿sabes? Me estabas pillando píxel desde pasillo, tú. Estabas pillando píxel desde pasillo hacia la ventana de trofeo. Me ha asomado y dos veces el tío me ha roto el escudo. Me ha pegado disparos. No lo veo, tío. No tengo un ángulo. Vale, pues muy bien, la verdad. Una clara intervención aquí de la Maru. En este caso, la Maru aquí es una gavazofia. ¿Vale? Pero con el nuevo diseño, ¿tú qué opinas, Pablete? La hostia. A ver... Yo creo que va a estar... Bueno, sin más. Yo creo que se va a usar la primera semana y va al pozo. Pero obviamente mejor que ahora va a estar. Ah, claro, claro. Eso sí, joder. Pero que no se va... Que me digas... Se va a utilizar más o menos. Que va a seguir en el pozo. Que te diga... No va a salir. ¿Sabes qué me ha pasado ahora, Pablo? Cuando estaba con el Bravid, me ha roto el escudo y dije en plan... Hostia, ¿a qué botón se ponía de nuevo el escudo? La cual, ¿eh? Y me ha recordado hace dos días... Que abrí una cuenta de un suscriptor, ¿vale? De PS4. Y luego dije, venga, va. Como que se me quedaba así cortito el vídeo. Digo, venga, me has hecho una partidilla en consola. Tío, no sabía ni cómo se apuntaba en mi parada, tú. Estaba con Bleach. En vez de pegar, pegó un escudo, ¿sabes? Pegase un porrazo. ¿Cómo se ha hablado? Ah, se ha hablado con el de arriba, vale, vale. Madre mía, narquitos. Es que siempre viene para aquí, como así el tío. Madre mía, qué grande el tío. ¿Qué pasa, narco? ¿Cómo va la cosa? Tengo una resaca horrible. ¿Y eso? Venga, no te voy a disfrutar tomar con una amiga de vídeo y te lo juro que... ¿Una amiga o un amigo? Y por eso estás así mal olido. No sé, no sé. No mire, no sé. ¿Pero te puedes sentar? No, no, chico. Si te acosaba con la presidencia, te acosaba con la presidencia. En el estómago, porque no puedo apoyar solo en nada, ¿entonces? Sí, sí. Te voy a quedar en la ducha parado, imagínate. Mira, en el arquito. Ahí, parado. Bueno, parado desde pie, ¿vale? Para que se tenga un ciena. Venga, un cat ganado por dos segundos. ¿Qué? Y después te digo, hostia, tío. El caramelo en directo. El R6. Qué agua así. Toma eso. Se la llevó. Se la llevó. ¿Quién? ¿Quién? Buah. Es que miro me da aquí. Ahí va. Es una máquina, te digo. Al cabo, ¿eh? Está bien miro. Nena de puto, ¿eh? También te digo. No, no, no. Está mal aquí pirando, tranquilamente. No, no, no. ¿Dónde está? Obre, pierre. Obre, hombre. No, yo tengo que espiar. Toma. Cuarto. El que le disparas. Los últimos están arriba, ¿vale? Uno va a venir por azules y otro por principal, lo más seguro. Vale, vale, cubrir el azul, ¿vale? Sí, azul, cubrir tu azul. ¿Puedes abrir esto, Pablo? ¿Puedes pegar un escopetazo a eso? ¿Esa un martillazo a eso? ¿Esa pared? No, 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 no. ¿Lo abro? Vale, aquí. Mira que teníamos aquí montada, tío. Estaba Saito Mack pillando el piso más. Sí, pasa que me habréis abri... No sé, es un poco raro, tío. Sí. Voy a ser la judita, tú. Nice. Voy a ser la judita. Voy a una ayuda por ronda. Buah, ¿te acuerdas con la Twitch antes, esto? Con los rayos esos que tenía... ¿Cuántos tenía? ¿20 o así? No, tenía 10-15, no. Que había más asistencias colgados. Le pegamos a uno y ya era una asistencia. Sí. Tete, en ese caso me gustaría que el tema de las asistencias fuera como en el counter, tío. Que fuera a partir de un porcentaje quitado. Pues molaría mucho. Claro, aquí le pegas un toquecito, o sea, le pegas a la misma con Twitch, para que quitas una de vida, y ya te llevas una ayuda. No tiene sentido, ¿sabes? No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Si por mí fuera, le metería, yo que sé, mínimo un 40% de daño infecido, para que contaste la ayuda. Como en el counter. Como en el counter. Sí, como en el counter. Counter es así, 40-45% de vida que le he quitado a alguien para que te cuente la ayuda. Igual, si flasheas a una persona, si ayudas a esa persona para matar a X persona, también te cuenta como una asistencia, ¿sabes? Sí. Eso entra nadie, el tema de las flasheas. Es verdad eso, yo nunca he demostrado eso. Tú no vas a hacer que tocar a una persona y te da como para tu luz. Sí, claro. Tú tiras de una flasheas a una persona, y mira lo que pasa, y luego que mueras. De hecho, tú en counter, si flasheas a alguien, y a esa persona la matan, digamos en la fifth de esa kill, te sale como que ha muerto cegada. No, y te da asistencia, te da asistencia. Te da asistencia a ti por haber trazado cegada, sí. Eso es super top, vamos. Sí, sí, sí. Son cositas que pierdes, no había pensado nunca, pero sí que molaría que tenerlo, ¿sabes? En plan, matar a alguien y saber que estás cegado o no, ¿sabes? Son cosas básicas, tío, que hasta el counter tiene, que tiene más años que yo, ¿sabes? Pues imagínate. Madre, hijo de mío, de mío. Estás junto aquí, pegado. Oye. Me hace una mierda. Uno aquí en el spot y otro en maletas. ¿Podéis entrarle al de maletas? Sí, aquí pega como andes tú. ¡Shit! ¡Buah! ¡Ey, que me mata! ¡One hit! ¡Buena! Vaya, majo de la media, ya no tengo ayuda. ¡Ja! Este de los mío, ¿eh? La metraladora, ¿eh? Parece que hay dos personas en el mundo que la usan. Yo y este tío. A ver, si te fijas, sí que es cierto y que es algo, quiero decir, absurdo, ¿sabes? ¿Qué es eso? Le tiras una flash, cualquier cosa, le quitas uno de vida con un electrochoque de Twitch y ya te cuenta con una asistencia, ¿sabes? Sí, y además te da bastantes puntos, creo que son 50, 75. Es algo así. No te he sentido ninguno. ¿Dónde vamos a hacer esto? A garajito. Vamos con un maldito, vamos a ver, lo he dicho. Partida de calentamiento, para ver cómo está la manita, la mano de puerco. Oye, iba a coger un C4, la verdad, porque no quiero ayudar a la gente. Quiero matar, pero no. Ahí está el modo esto. El Omeo este está bien, está bien, me gusta. ¿Hay algún desafío de polacas o algo? No sé, no sé. Yo los desafíos, yo sin fijarme, vamos, meses. Me he fijado antes y hay uno muy chulo, tío. Es un amuleto como de un dragón, una boya dragón. Está guay. Hay un desafío actualmente de polacos, súper raro. Se han cogido tres Zofía y una Ela. Tienes impacto, dice el tío. ¿Yo? Alguien, no sé. No sé de qué hacer. Abrirlo, tío. Yo no se lo abrí con la mierda de pintor. Está arriba, ¿verdad? Tío, ahí de arriba. Bueno, y para abajo. Joder. Ahí va. Me voy a meter a cerrar. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. No. ¿Quieres suelvande, no? Sí. No se cae el tío, ¿eh? Ahora que no. Ahora que... ¡No! ¿Se ha abierto? No, sé. Le está tirando peñas y este chico está chillando. Se matan. Se matan. Recargo. Dispositivo puesto. ¡No, mijo, no! Muy buena. Así van a tirar alguna adentro, ¿sabes? Madre mía. No. No las tiran dentro, tío. Se descarga la Sutra. Vale. Rota, ¿vale? Sí, vale. Ah, cagado. Querido. Pues no sé por dónde van ahí a esta gente, pero no sé. Termine aquí no hay traba de cargas. Combate mía la hela. Vas a ir lo más seguro para atrás, ¿eh? Una vez más. Maverick por detrás Ok, Maverick por detrás ¡No! La glimor, c*** ¡Madre mía, tú! Eh, ¿es azul? ¿es en bloc? Ay, vale, pégale la cabecita, pero no pégale No, en bodega Abierto con Maverick, vale, lo tienes justo ahí delante No, no, voy a ir por detrás No, es que tengo a uno holdeándome Ah, no No, no, si es ese Para ahí no puede entrar, solo holdeado Ah, vale Ah, ¿qué es el Maverick? No, ese es Ledge, pero si es en esa posición Lo tienes ahí, ¿vale? Buenísimo ¡Mira a esa! ¡Toma! A mí está el Prima, Arturo Tengo balas aquí infinitas ¡Toma! ¡Mira a ese! ¡Venga, ha saltado! ¡Qué buena, Pablete! ¡Vosotros los creadores de contenido, eh! ¡Sí, sí! ¡Ha saltado el mundo! ¡Qué bien, eh!